Laborales, el ser trabajadoras por contrato o trabajar por días, condiciones que son sociales, pues dificultan este tema de la lactancia materna, por lo tanto ahí ya empieza una transición con una alimentación complementaria que no necesariamente se da en las condiciones adecuadas que debe ser. Es tal vez el problema más grave de la nutrición en Colombia, el poco tiempo que son lactados los recién nacidos y así no hay bases sólidas para su alimentación y desarrollo. La mujer puede producir leche materna para el beneficio de su bebé, sobre todo para prevenir y aumentar la defensa de su niño los primeros meses. Los beneficios para los menores con la lactancia materna están más que documentados. Sobre todo en los primeros cuatro meses que es necesaria leche materna en ese momento es por el crecimiento del cerebro, para la mielinización, pero sabemos que debe durar los dos años primeros de la vida. De poderse hasta el año, si fuera prudente. Pues lo mandado son seis meses, pero si no, entre más les puede dar, muchísimo mejor. Si todas las madres pensaran como ella, los niños superarían el bajo peso con el que nacen en menor tiempo y frenarían la desnutrición misma y las enfermedades a las que puede conllevar. La baja lactancia en el país es un tema que preocupa a nivel nacional. Los reportes que tenemos de déficit de micronutrientes por hierro en los niños de seis meses a doce meses puede ser superiores al 50%. Por condiciones médicas, muchas madres no pueden lactar a sus bebés por más que quisieran hacerlo. En mi caso, lastimosamente, mi producción de leche no es muy buena, entonces debo complementarlo. En el país, varias organizaciones trabajan porque Colombia tenga una primera generación libre de desnutrición. Los niños de poblaciones indígenas tienen tres veces más desnutrición crónica que el resto de los niños del país. El tema de la inseguridad alimentaria sigue siendo bastante preocupante. Más de la mitad del país se encuentra en inseguridad alimentaria. Pero esta meta no se logra sin el concurso de padres, autoridades y la sociedad misma.